No, no es así. Aquí hay adólogo, ¿no? Hay una conducta perversa en contra de Patricia Juárez, una congresista que muchos pueden diferir, no pueden estar de acuerdo, pero es una mujer parlamentaria. Bienvenida, señora Zacieta, a Exitosa. Muchísimas gracias, Karina. Un saludo a todos que le digan bien. Bueno, ¿por dónde empezar a tratar este tema? En primer lugar, nos vamos dando cuenta que los congresistas son el fiel reflejo de una sociedad con sus valores, pero también con sus caras. Esta expresión de este congresista demostraría una soma burlona, un tono humillante, que evidentemente desprecia la capacidad intelectual de una colega. Que es de su propia bancada. Y como bien sabes, Karina, ella ha sido presidenta de la Comisión de Constitución, que es, junto a la Comisión de Presupuestos, una de las personas, una de las comisiones más importantes, ¿no? Entonces, efectivamente, esta expresión que luego, cuando quiere hacer la aclaración, viene a perturbar más y decir, este congresista está capacitado para seguir teniendo este privilegio de estar en una curul, yo creo que la posición de él es buscar normalizar un comportamiento, porque, pues, es una actitud viril, aparte que él, como tú decías, estaba demostrando, pues, las bondades, ¿no? Pero estas personas creen que tienen el derecho de opinar sobre el cuerpo de una mujer, casi como si fueran el cenami, ¿no? El sol va a salir, bueno, igualmente, por eso es que las niñas, las mujeres sufren de acoso callejero, porque existen personas que son los que tienen que legislar y que creen que ese es un tema privado. Ella es mía, ella es mía, bueno, con amigos como esos, realmente, ¿para qué quiero enemigos, no? Entonces, aquí se necesita respuesta inmediata. Bien ha hecho Fuerza Popular en hacer, iniciar un proceso de investigación a la interna. Pero, ¿qué pasa con la Mesa de Mujeres Parlamentarias? Y ese silencio recordará Karina que yo estuve, fui la primera presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, y que realmente el objetivo era que cuando pasaran este tipo de cosas, todas las mujeres parlamentarias nos uniéramos en un solo puño. Pero incluso la Mesa de Mujeres Parlamentarias no estaba dentro del organigrama normal del Congreso. Era una mesa en la cual todas sentían un apoyo para pedir, por ejemplo, 35 firmas, que en ese momento éramos 35, para proyectos de ley importantes en favor de la Mesa, en favor de las mujeres. Bueno, entonces, lo que queda claro, exministra, es que usted ha tocado un punto importantísimo. Aquí, lo que creen algunos hombres, y lo deja claro, y es un ejemplo, Lizar Saburo, es que la mujer es casi casi una pertenencia, una cosa, es mi amiga. Entonces, yo tengo el derecho de opinar y tengo, claro, y tengo, y sexualizo, y sexualizo este comentario. Por eso hay tanto acoso, por eso nuestras niñas tienen este país donde les pueden decir cualquier cosa en la calle. Si en el Congreso son capaces de decir eso en la calle, imagínense usted. Yo le pregunto a las mujeres, con mucha razón, Tarina, tú presentas este tema. ¿Quién de las mujeres, que me escuchan en este momento, desde niñas, no había una esquina, una bodega donde había personas que tomaban licor, y se expresaban del cuerpo de una niña en forma perversa? No, y sin licor, ¿ah? Y sin licor, porque acá este congresista es sanito, sin licor. Así es, así es. Entonces, realmente, y por eso, después no vengan a señalar, porque hasta septiembre de este año, o sea, en nueve meses, ha habido 679 nacimientos de niñas madres menores de 14. ¿Y por qué de estos 679 nacimientos, producto de una violación, tenemos 26 niños hoy nacidos, de niñas de 0 a 10 años? Entonces, doctora, ¿usted exagera? Yo no exagero, yo no exagero. Lo que creo que es importante es entender que los niños merecen ser felices, y que no puede haber un niño feliz si es que las mujeres no pueden caminar por la calle. Y el concepto de seguridad es un concepto que tiene que ser revisado, pero lo que ha hecho este señor, a mi criterio, es un denito. Uno, es un agravio personal a la congresista, y así un agravio personal y público, y público. Y cuando son públicos, es una difamación agravada. Y de difamaciones, Karina, tú sabes perfectamente que yo pasé por una difamación y yo no me quedé. Todos, todas usan sostén con relleno, y la señora fulana de tal la tiene chiquita. Eso es discriminación por género, que son tres años de cárcel. Y a eso que le agregas, esta difamación, el tema de la difamación agravada. En consecuencia, tres más tres son seis. Pero no exagere, pues, doctora Zacieta, ¿por qué usted está mal con los hombres? No es que sea malo con los hombres. Yo defiendo a los buenos hombres, que lamentablemente sienten vergüenza cuando hay personas así, que no solamente son congresistas, Pero el congresista no ha sentido vergüenza, se ha salido a reír, ha salido a decir, ¿sabes qué? No exageren ustedes. No se pasen, está el morbo en la cabeza de los periodistas. Entonces, si este congresista es capaz de decir esto, debería haber un castigo para que se sepa que esto no se hace. En el Perú debemos de dejar de ser machistas. Las mujeres no le pertenecen a nadie. No deben estar hablando a escondidas con las mujeres. Es una conversación privada. ¡Ay, qué pena que se filtró! No, pues. No, no es así. Aquí hay adólogo, ¿no? Hay una conducta perversa en contra de Patricia Juárez, una congresista que muchos pueden diferir, no pueden estar de acuerdo, pero es una mujer parlamentaria. Que ha ganado por elección popular. Y es una mujer sobre todo. Entonces, si ella es un ejemplo que sirve para ponerlo en la palestra, sea del fujimorismo, sea de la izquierda, sea de donde sea, pero esto pone luz, pues, sobre un problema de fondo. Porque ese era el objetivo de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, que sea de izquierda, derecha, de centro, todas nos uníamos como un puño frente a una situación complicada o que significaba un... Ojalá que esto se convierta, pues, en un caso emblemático para que se vea que aquí sí se castiga estas conductas machistas, misóginas, y que estamos cambiando para... Ya no un mundo mejor para las que estamos grandes y podemos defendernos, sino para las niñas que vienen, para esas niñas que tienen cinco años, las que están por nacer, las que son adolescentes, y las que tienen todavía problemas al salir a la calle y que son atacadas verbalmente y también físicamente, como usted nos ha dicho, los números son espantosos de nacimientos, de acoso sexual, de violaciones. Hemos estado con Rosario Sassieta, exministra de la Mujer.